Seguidores de Héroes del Silencio y del Último de la Fila y Manolo García disfrutaron el pasado sábado de un concierto de tributos en la localidad realizado por Iberia Sumergida y Alejados, respectivamente. Más de 600 personas se dieron cita en este concierto que abrieron los de Iberia Sumergida venidos desde Madrid y que hicieron vibrar al público con canciones como Entre dos Tierras o La Chispa Adecuada. Fue un tributo homenaje a Héroes del Silencio y con las mejores canciones y compartí la noche con otro tributo al Último de la Fila, así que dar un repaso de lo mejorcito que ha habido por aquí. Hemos coincidido con muchos grupos y a mí, por ejemplo, el Último de la Fila es uno de mis grupos que me gusta, ¿no? Entonces, pues disfrutarlo porque encima toco el primero y entonces podré disfrutarle luego a ello. El grupo madrileño dio paso a Alejados, pero antes de comenzar la actuación los vocalistas de Sendos Grupos, Javier de Pedro y Alejandro Malper, interpretaron a dúo Maldito Duende. Y tras un breve descanso comenzó la actuación de Alejados, un momento que el público esperaba con muchas ganas, así como los propios componentes de la banda que se habían estado preparando. Hoy, en especial, hemos montado temas que, digamos que los discos del Último de la Fila o de Manolo García, pues digamos que los hemos transportado un poco a los directos que ellos hacen. Entonces, claro, para meter un poco más de, como dices, nosotros un poco más de caña al público y para que se lo pasen bien. Y aportar un poquito lo que podamos, claro. Que no sea música de estudio como intentamos siempre hacer, ¿no? Pero ahora lo transportamos al directo. Aquí, en el lugar, siempre el público agradecido 100% y al pueblo y al ayuntamiento, ¿no? Por siempre lo que intentamos pedir, pues siempre están ahí al pie del cañón, ¿no? Y muchas gracias. Unas actuaciones que hicieron disfrutar al público congregado para tal actividad. Sí, porque además dice que es un tributo a lo largo del silencio, pero porque el cantante lo hace muy bien como el original, pero es que los músicos son muchos músicos también, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Yo le daría como un notable alto rayando el sobresaliente. ¿Y ahora? El sobresaliente se lo voy a dar alejado, sin ninguna duda, sin desmerecer lo anterior. Genial, genial. Vamos, esperando ya para ver alejado. ¿Qué te ha parecido la primera parte? Muy bien, muy bien. Todo muy bien. Hemos llegado un poquito tarde, pero bien. Bueno, estupendamente. Aunque la verdad estamos un poquillo ya con ansias de ver alejado, ¿eh? Porque tengo que decir que aunque me encanta Héroes del Silencio, y este hombre lo ha hecho estupendamente bien, pero hemos venido con muchas ganas de ver a Alejandro, a ver alejado. Pues me ha gustado, me recuerda a mi juventud. ¿Y crees que han hecho una buena...? En el instituto, aquí en Alaurín. ¿Y crees que han hecho una buena invitación? Sí, muy buena. Me ha gustado. Muy bien, muy bien. Ahora espero la segunda parte, que creo que va a ser todavía mucho mejor. Una actividad que se enmarca dentro del proyecto Alaurín Villa de la Música y que contaba con el apoyo del Ayuntamiento. Además, un concierto que contaba con la gran novedad del emplazamiento celebrado en la explanada del Polideportivo. Alejado lo propuso el Ayuntamiento. El Ayuntamiento desde el primer momento se abrió a colaborar con ellos y muy contento en cuanto a la participación. Hay muchos vecinos, hay mucha gente de fuera. Ha sido importantísima la participación y la implicación de todo el mundo y la valoración es muy positiva al respecto. El emplazamiento idóneo era este, los aparcamientos y las zonas aledañas de lo que es el Polideportivo Municipal, porque está cercano también a la zona después del Camino de Málaga, está cercano también al casco urbano y facilitaba mucho la labor, pues tanto de seguridad, de organización y así pues lo acordamos con la organización y con los componentes que hoy actúan en este concierto y se consensuó, se vio bien por todos, muy contento y creemos que el emplazamiento ha sido el adecuado. Una actividad que supuso una gran jornada musical en la que las ganas de pasarlo bien fue la gran invitada.